Redacta el convenio, que no está redactado, se redacta el convenio, se firma el convenio, se transfieren los fondos, se licita la obra y se hace la obra. De aquí al 1 de enero, ¿por qué no? Hombre, por desear, a mí me encantaría, me gusta el día 1 de enero irme a bañar a la playa y empezar el año. Por desear, todos desearíamos que estuviera el 1 de enero, pero está bien no engañar a la gente y plantear plazos realistas, porque si no, lo que luego se viene aquí y se dice que no se ha incumplido, cuando se sabe perfectamente, y usted más que nadie, cuánto se tarda en licitar una obra y empezar a ejecutarla. ¿Usted me está acusando de engañar a la gente? Yo estoy haciendo uso de mi turno y usted no tiene la palabra, señor Bermúdez. Señor Bermúdez, usted no preside este pleno, aunque lo lamente, usted no preside este pleno y como los demás concejales, tomará la palabra cuando yo se la dé. Y no interrumpa a la alcaldesa. Señor Bermúdez, estoy en el uso de la palabra y usted tendrá la palabra cuando yo se la dé. Señor Bermúdez, ¿podría dejar de interrumpirme o tendré que llamarle al orden? Señor Bermúdez, le llamo al orden. 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 Gracias.